¿Qué es el ministro Cardoso esta mañana? Bueno, el ministro Cardoso que estuvo de visita en la ciudad de Río Cuarto segunda vez en tres días, no habló de la situación particular que está atravesando la ciudad, el incremento de casos, los operativos de testeo sino que se refirió más bien a cuestiones generales y principalmente a la inversión en salud que está haciendo la municipalidad de Río Cuarto. Hoy se ve el producto, el proceso, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de cuando uno tiene los objetivos claros. Coordinar e integrar, ¿sí? Un tercer nivel que tiene que dar la prestación de alta complejidad y un primer nivel de atención que le tiene que abrir la puerta al vecino para que pueda resolver la patología prevalente, la patología habitual para que pueda vacunar, para que tenga ese resultado. Eso no es casualidad. Lo queríamos mostrar porque se tiene que enterar la gente cuál es el resultado del trabajo que se viene realizando en los últimos tiempos, ¿sí? Que hoy sean ejemplo a nivel provincial de lo que es la inmunización de nuestra comunidad no es algo menor y no es casualidad. Es producto del trabajo, el sacrificio y el esfuerzo de día a día ir golpear puerta por puerta, domicilio por domicilio para ver si está nuestra embarazada y vacunarla para ver si está nuestro chiquitito y vacunarlo, para ver si está nuestro adulto mayor y vacunarlo. No es casualidad que Río Cuarto tenga casi 40 mil dosis de antigripal aplicadas en lo que va de este tiempo. Entonces, en realidad, felicitar a toda la comunidad de Río Cuarto, felicitar al señor Intendente, felicitar a su Secretario de Salud, a todo su equipo de gobierno. Realmente hoy abren una puerta más a lo que es el acceso a la salud a nuestros vecinos de Río Cuarto. Gracias.